Jesús está padeciendo, Jesús a esta hora está llevando esa cruz y va ronco al Calvario a entregar su vida a la que usted y yo tenga su vida y la que haga su vida. No olviden a las 3 de la tarde, donde ustedes sean descaradamente católicos, pónganse de rodillas o pónganse en ruedita de familia y le hacemos el credo. Porque a esa hora, a esa hora el demonio sintió la mayor presión que pudo haber sentido en toda la historia, que fue la muerte liberadora de su hijo. Él ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús ha dado esa vida. Usted no ande buscando que va a alcanzar el perdón, el perdón ya lo tiene, usted lo tiene que reclamar, usted lo tiene que pedir, pero para pedir lo que hay que hacer, pedir perdón a Dios. Y por eso tenemos el maravilloso sacramento de la reconciliación. Ese maravilloso sacramento donde podemos ir a confesarlo, es la juanería. Aparte de los tesoros materiales, visualizamos también los tesoros intranquiles. Preparémonos entonces, con un acto de contención, reconozcamos a los pecadores ante Dios. Alcemos nuestra cruz cuando venga Jesús, y cuando Él pase frente a nosotros, digámosle, quiero ser tu Señor Jesús. Y si le da vergüenza decirlo en voz alta, dígalo en su mente, que el Señor sabe lo que usted está pensando. Si usted ahorita está diciendo, que el Señor no sabe, y gracias por lo que está pasando. Entonces, nos preparamos. El patrón jurado llega a la plaza central. La cita anual se está cumpliendo, esa cita que es por amor, la cita de Jesús de la Merced, que lo recuerda, su sagrada pasión, su dolorosa pasión. Y ese mensaje redentor y de esperanza que nos trae hoy día. No es un mensaje 100% de lo que querido, pero es un mensaje actual, un mensaje de Guatemala. ¡Quítate esas vestiduras de luto! ¡Porto el Señor aquí lo que le dice! 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 ¡Suscríbete! 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 de odios, de rencores y siempre es el corazón humano pero Dios quiere cambiarnos a nosotros y la única forma de cambiar es que Jesucristo nos ofrezca su amor y su misericordia desde la cruz que nos ofrezca el perdón y que nosotros nos curamos en la grandeza del que carga la cruz es el Hijo de Dios cierto, como Dios sobre él todos sus crímenes todos nuestros crímenes y todas nuestras dignidades ante la cruz de Jesucristo no queda más que amar esa acción de gracias que debe ser la gratitud de todos nosotros hacia el que nos ha perdonado y nos ha amado su herida es el Hijo de Dios certificar a la cruz para enseñarles a nosotros lo que es el servicio el servicio siempre va a ser difícil siempre nos encontraremos con aquello que nosotros queremos que se venga algo para nosotros mismos pero Dios se ha entregado y se va totalmente por nosotros para que aprendamos a amar para que aprendamos a servir para que aprendamos a servir para que aprendamos a ayudar a nosotros en el camino del bien para no valernos tanto a los juicios los que nos haremos juicios y criticamos a los demás y vendernos consejos que nos pueden ser preparados consejos de libro para mí de los temas y tenemos que aprender a ser lesiones y dores cargando la cruz de cada día y muchas veces que se destruya que calle con su luz y me siga y cargar la cruz no es solo que cargarle su individuo del vendedor cargar la cruz y descubrir la grandeza de la vida humana la grandeza de esa vida que Dios quedará en su vida y que la cruz nos da a nosotros el servicio de nuestra vida cristiana marcados en ese punto del momento de matrimonio esa justicia de tu alma de Jesús es el don que el rey integrado de la salvación y de la vida que Dios que el Señor que los bendiga que bendiga bendita bendita nuestra nación que nos haga a nosotros cambiar en parte de nuestra cargada y en parte de nosotros nosotros no podemos sufrir la vida y que también la vida que Dios que es muy de cada día y que Dios con la lesión que nos haremos en el Señor Padre nuestro que está en el cielo santificado sea el otro venga los pasos del reino hagas su voluntad de la tierra y del cielo cuando soy nuestro vado grande perdónen nuestras ofiencias y que nos sirve los pelos y los premios perdonamos las naciones de la pena no lo hay que estar en la limitation y de la pena de la gloria Señor de esta Hijo de ustedes Señor de Dios Amoroso Padre Hijo y Espíritu Santís de Sien de Saciones de Sierra Santa y se acompañe el 100 y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!